¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo. Solo un pequeño comentario. No es permitido entrar en la sala con comida o bebés o café. Por favor, no lo hagas. Si no, lo haremos algo sobre eso. Ahora nuestro siguiente speaker es Alejandro Raimond. Ok, thank you. Ok. First, I will switch between English and Spanish depending on my convenience and my comfort. So, if you see something in the presentation that want to ask, please raise the hand or contact me later. We work socially, so all the time you can contact us and contact me using Facebook, Facebook Messenger, and it is the way to do it. So, we are open not only when we sync in software, we are open. Ok, our code is always MIT, but we do not think that we are producing code. So, we are doing something different. The presentation will be about what we are doing and what we, as human spaces, are doing from 70,000 years before. It is something related, a presentation related with object technology. It is not only related with Smalltalk. But, of course, we all use Smalltalk, so Smalltalk is the medium to do object technology today. Well, most of you, I see, know about me, but the most relevant thing, I must say, is I have been working with Smalltalk in a sustainable and continuous way. From 88, at that time, I made the first system done in Argentina with Smalltalk. From there, that was a time that no one else can speak about Smalltalk. There was no books, no people to talk about. It takes ten years to find and build a group of people that want to promote and enhance the use of Smalltalk. And from the 80s to today, I have made a lot of things in different parts of the system. I have been doing virtual machines, special object environments, living, not living, continually changing systems, open systems, and also thinking in terms of how we manage an open system that we think about it, thinking in virtual objects, changing all the time. First, I will say what is my intent, what I want to do, all of you, in this reduced time. So, I will say what I want to do to each of yourselves, and if I intend to do something, it is intentional, I must give you the reference of where to find me. For if you love or are disgusted about it, please tell me in both cases. We will be trying to express fundamental things, like basically where is the place where Smalltalk happens. We will speak about cycles of experiences, original and initial Smalltalk design, we all know about that. I will try to use that figures and designs to put a message that I am forced to put it there, because we are all interested primarily in the history of Smalltalk. And the vision of what is Smalltalk during each decade up to today. I want to focus your attention on the effect of time when we are doing Smalltalk. How the time is important for the development of the system, and about Smalltalk activity that you will know more details about that during the talk. There is a part of SH instruments that it is only an enumeration of what are the tools, the instrument we use today to do use of all I will talk. But it is a minimal part, and it is all open on the network, and for my opinion, it is not important to waste time now, because all of you can reach the parts, use them. And also, when we work socially, it means we announce when and where we are doing something. So, it is easy to come to the same place and work together in pairs, three people, and it is a process of finding the ways of using Smalltalk anywhere. I hope to make the point of distinction about informatics and computing and how it relates to Smalltalk. 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 Okay. Eh... ¿Qué voy a hacer hoy? Les voy a hablar de la máquina del tiempo. Eh... I will... ... 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 producen formas, ¿ok? Era realmente un sistema para pintar formas, pero el diseño fue ambicionado y construido como un animal. ¿Ok? Entonces, estos experiencias, relaciones con los personas que estoy teniendo ahora y en el pasado son unforgettable experiencias, y yo tengo que honrarlos. Y cuando van a trabajar con otros objetivos, significa que están haciendo su pasado y todo está bien. Es lo mejor para todos nosotros. Bueno, para encontrarme, tengo que decir que puedes encontrarme en Facebook. Y we work socially, so the place to find us to interact using S8 and using anything that interacts with S8, maybe other smalltalks or other software, is using Facebook. Sobre la máquina del tiempo, no es una máquina para viajar en el tiempo, sino una figura sobre qué es lo que hace el tiempo sobre nosotros. La máquina del tiempo es lo que estamos haciendo y pensamos que solo nos hace viejo, pero también nos hace crecer, nos hace entender. La máquina del tiempo incluye partes fundamentales, el cerebro, la mente, pero no ocurre solo por el cerebro y solo en nuestra mente. Afecta todo nuestro cuerpo durante toda nuestra vida. Lo que aprendemos no lo aprendemos para saberlo. Lo aprendemos porque lo necesita nuestro cuerpo, lo necesita nuestra vida. Es imposible olvidar lo aprendido. Es estructural. Construye nuestra persona. Cada vez que digo estas cosas, piensen en Smoltock y lo que hacen todos los días. Cuando aprendemos algo, nos es difícil olvidarlo porque lo aprendimos para aplicarlo. Pero uno no aprende cualquier cosa. Aprende lo que lo seduce. Uno elige qué aprender. Y existe gravitación hacia nosotros. Los objetos nos seducen y nosotros vamos encontrando nuestro camino. Esa gravitación, lo primero que entendemos, lo primero que entra, es fundacional. Desplaza las demás alternativas. Oculta lo demás. Al menos por un tiempo. El encontrar otras alternativas requiere de un esfuerzo de ir en contra del tiempo. en contra de lo que el tiempo en la alternativa anterior nos hizo. Hay una competencia por ese espacio informático, por ese medio, que no es un medio estático, es un ambiente. No sólo por estar relacionado, sino por ser abierto y por ser cambiante. Esa competencia implica implica que lo que entendemos va a desplazar a otras formas de conocimiento. vamos a hablar un poquito más adelante sobre los memes o lo que es el resultado de la imitación. Los hombres somos monos, en cierta forma, y lo que mejor hacemos es imitar. Ese es el principio básico de nuestro vínculo y de nuestro trabajo. Imitamos, imitamos, imitamos. Por eso es tan importante hacer el bien y no hacer el mal. para que nuestros hijos, cuando nos vean e imiten, tenemos un mundo mejor. Todo conocimiento que tenemos se apropia de nuestro tiempo. Una vez que entra en nosotros el conocimiento y no lo podemos olvidar, a partir de allí es algo que se apropia del tiempo y de los esfuerzos que ponemos en esa alternativa frente a las demás. Pero aprendemos ¿para qué? Aprendemos para predecir lo que va a venir. Aprendemos para que cuando tengamos que actuar lo hagamos bien. Entonces, el aprendizaje es un mecanismo de predicción del futuro, de preparación para el futuro. Por eso es visionario de alguna manera y se plantea sobre algo abstracto y después aparece otro problema completamente distinto que es ir hacia lo concreto cuando hay una situación particular. La energía que tenemos que poner para usar algo abstracto, cuanto más abstracto, más energía es. entonces lo abstracto no es lo más potente, es lo que más energía depende de nosotros para poderlo aplicar. muchas veces se habla de de los niños, se habla de enseñar a aprender a niños y trabajar con niños. El tema es que es muy fácil enseñar a un niño porque son totalmente maleables. No tiene competencia instalada. Entonces ese niño absorbe, imita y nos sorprende. El tema es que cuando eso lo llevamos a adultos no ocurre lo mismo. Y muchas veces se promueve el uso de estas técnicas de modelado, de trabajo con objetos virtuales y se experimentan niños pensando que va a ocurrir lo mismo en adultos y después los adultos no son tan empáticos, no les gusta el trabajar de esa manera porque tienen algo instalado. Entonces plantear incluso Smoltock a adultos es muy distinto que plantearlo sobre niños. Hay un cambio no sólo en la mente, existe un cambio en el cerebro en el periodo de adolescencia y es irreversible. Entonces hay razones físicas y corporales para esa diferencia, no es sólo mental. En la película Las del deseo de William Wenders hay cosas que son pienso yo relevantes y que tienen que ver con todo esto. Estas son un montón de preguntas en donde se inicia planteándolas en la niñez porque si uno no se las plantea en ese momento después de grande uno es muy distinto y ya la pregunta no le importa. Una cosa que me parece importante es esta. ¿Cómo puede ser que yo que soy yo antes no lo fuera y que no lo siga siendo? Cuando estamos con Smalltalk lo vemos como algo que pasó toda la vida y como algo que no vamos a dejar de hacer o de ser. Sin embargo sobre otros no ocurre ese inicio y a partir de ahí no pasó. En su niñez algo no se cuestionó. bueno yo les decía lo que me motiva siempre me ha motivado con los que me conozco hace muchos años saben que mi interés está en la tecnología de objetos en lo que yo llamo ambientes de objetos que es básicamente aceptar un paradigma de objetos que son virtuales y relacionarse con él. Es muy interesante siempre considerar desde cuándo ocurre eso que estamos queriendo entender y ir hacia atrás buscando un origen. Con respecto a los orígenes de la tecnología de objetos hay un punto importante en la historia que es la explosión o la entrada en actividad de un supervolcán que es en Indonesia que es el supervolcán Toba y es interesante porque produce mutaciones en especies anteriores a la Homo sapiens. Es un supervolcán es decir la erupción es tan relevante que desde el espacio se pudo haber visto y produjo una era negra en las especies de homínidos que estaban en esa parte de Asia. ¿Qué fue lo que generó infinidad de cosas además de esas mutaciones? Pero este año en abril se anunció que se lograron encontrar los mínimos huesos para definir que en Filipinas ha habido una especie Homo anterior a la que llegan los sapiens en donde lo relevante es que estuvieran en Filipinas. ¿Por qué? Porque el archipiélago de Filipinas nunca estuvo unido a un continente y es el primer registro de que el hombre pudo navegar. Navegar requiere de una intención y requiere de una intención reforzada para llegar a un lugar donde uno no ve, a un lugar donde uno visiona. es el primer lugar donde se encuentra la aparición de la imaginación. Lo relevante del Homo Lusonensis recientemente verificado es que no es el sapien el primero que imagina y esa imaginación es el principio de la maquinaria de la tecnología de objetos virtuales. Entonces, cuando pensamos en la tecnología de objetos tenemos que pensar en términos de 70.000 años y la relación con la aparición del lenguaje humano. Después, ya vos, nortes de esa imaginación hay referencias a distintas partes de en distintas partes de Polinesia Rayatea Rapanui que es la isla de Pascua en donde he encontrado indicadores de que ha habido un desarrollo de la tecnología de objetos en la edad de piedra como la de la cultura Rapanui podemos encontrar que hay elementos que indican un desarrollo de tecnología y de instrumentos para envisionar que es la primera parte de todo un proceso de virtualización y de predicción de futuro. de eso podría hablar un montón de tiempo porque de primera mano he estado en los lugares disfrutando pero siempre en la cabeza pensando en tecnología pensando en Smalltalk y más allá del instrumento que hoy tenemos que es computadora y después Smalltalk los instrumentos que ha habido antes en la humanidad para que los pensadores puedan obtener conocimiento quieren decirlo pero es mucho más profundo lo que estaban haciendo ocurría en todo su cuerpo en todo su alma y se lo estaban haciendo a sí mismos cuando lo adquirían construían su personalidad pero nunca podían después negarla de la misma manera que le pasa un Smalltalker maduro ya no puede dejar Smalltalk le cuesta le duele es formacional Smalltalk Smalltalk happens en el corazón no pasa en el corazón y recientemente el mundo ha cambiado mucho con comunicación así el efecto del networking es similar al efecto del de la navegación el espacio es reducido y no hay frutas la interacción es forcada no puedes isolar del mundo y as you are not isolated all are acting on you calling your phone trying to get your interest and it is something that happens repetitivamente and the effect of repetition is important important it is the most important thing to do a change in the mind in the body now I want I want to focus on repetition replication and these are short expressions of William Burroughs one 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 in disruptive thought is language is a virus he said more than that he said it is a virus from external from alien okay it is not originate in the world what I want to focus is in the part as that it is a virus so what we have seen with languages has happened because it is a virus nothing is true all is permitted we know about that a Burroughs work with tapes in the in the times of the first war and he was doing a lot of work recording sounds and thinking that if he plays repetitively sounds that happened in the past he can control the future what is impressive is that the results was positive results so repetition is important for making things happen in the future and and it is a basic part of what we do continuously because we small talk we do ta 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 expect to do 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 continuously we are in cycles of repetition and that is our way to construct a model once we construct that model it is difficult not only to change it to think different okay oh it is a lot of thing to do to say about school of Athens it is the first reference to object technology in Europe you see in the middle plateau and aristotle plateau drawn as da vinci one is pointing to the idea the abstract and the other is saying i need to sense i need to feel what i have done in the world and it is the basic cycle of what we do all the times it it is the cycle of experience small talk is an impression powerful device to do what is called cycles of experiences it constructs knowledge and do a lot of more things but i don't have time to say more than this are true interesting to read about this picture and it is a picture they don't have movies at that time now we have something to do continuously and actively that what is pictured here and look at this it is diogenes and he is not related with the school with too much interest but he is doing something and it is a context that for person that do not have interest can find something to do for his own life and knowledge well it is interesting to to analyze the picture well I can't say nothing now with related with cycles of experiences but I must say something important that no one see about small talk small talk produce something on us all this mechanism produce knowledge but it is not the main product the main product is happiness you all think know what I'm saying all the day you have a candy okay it is something for all the days it is something that you continue with that addiction okay but it also affects your mind affect your mind in the way that you lose abilities to interact with others the adoption of models of thinking in a dynamic system makes all of us more difficult to speak with others that don't know what small talk is and we speak with each other of us because we all understand small talk in a different way and it is related what with what we are doing small talk is what we are doing it is not the tools it is not your frameworks it is not your classes all that part of the system can be changed and will change nothing is fixed what will not change it what we are doing small talk is an activity so it is important to have social relationships to maintain the activity and use repetition on that to fix the adoption of social relationships in small talk there is no way to increase the use of small talk if we don't do that socially today the world is there and if we know what we are doing we must do that socially Alejandro tenés que te pasaste cuatro minutos cierro que otro tema para hablar es sobre ta 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 cerré dale bueno muchas gracias Alejandro Alejandro perdona perdona si hacemos una one question time for one question if somebody has a question ok thank you very much ch tehd thank you thank you